Damos inicio al contenido en AM7 Amanecer. Desesperados se encuentran los comunitarios en las calles a respaldo 19 del sector y la calle Isabelita, esto en el sector del Café de Herrera, debido al estado de abandono en el que se encuentra la comunidad. Aseguran que han sido abandonados por parte de las autoridades. Nuestra compañera a través del Pueblo Habla, Yulisa Tavares, nos amplía. Y es que abandonado por las autoridades correspondientes, aseguran sentirse los comunitarios del sector Café de Herrera. Esto ante las diferentes problemáticas que los mismos denuncian, entre las cuales están los grandes cúmulos de basura que mantiene contaminada toda la demarcación, de igual forma el malestado de sus calles que por años han solicitado a las autoridades y hasta la fecha no ha sido solucionada. Hoy en el Pueblo Habla le presentamos las opiniones de estos presidentes. Esta comunidad nos está afectando la calle, la basura, todo, por la calle no se puede ni subir ni bajar ni a pie ni nada. Miren los motoristas donde están porque no pueden ni siquiera bajar un pasajero, el 911 no puede bajar, los bomberos si se queman una casa tampoco, de tan fuerte que está la calle y tantos hoyos. La basura no bajan a recogerla, vienen aquí porque hicimos ese punto ahí y ahí es que el camión viene, no baja para abajo. Otra cosa, la situación de nuestra calle a obra pública, que la calle está medida, por favor, que este servidor que está hablando la midió junto con ellos, que vengan, que vengan a darnos la cara. Bueno, a nosotros no afecta porque uno no puede bajar ahí abajo, porque la calle cuando llueve se pone que hasta uno se mata, uno se ha caído un par de veces ahí con pasajeros llevándolos para ahí abajo porque eso está horrible. Eso ahí abajo yo mejor le digo a pasajeros que yo no voy a bajar para ahí abajo porque esa calle está, que cuando llueve se pone como rebalos y vaina, y malísima y con zanja así, como con caña así se pone esa calle, eso está del mal en peor. Aquí lo que se vuelve es de promesa y promesa, a la hora que ganan, nadie, nadie, nadie ni se acerca por aquí, a ver, a ver, si jamás se vuelven eso. La mayoría de las casas se inundan de agua cuando llueve. Yo tengo un motor y tengo que cuando llueve dejarlo en mi casa porque no puedo subir. Aquí la basura es caótica. Por aquí solamente vino obra pública a Medila y no nos ha podido dar respuesta. Entonces nosotros queremos que el señor presidente, él seguro ve esta noticia y él me conoce. Yo trabajé 30 años al lado de él y él sabe quién soy yo. Es algo terrible, terrible. Da pena que los niños tienen que salir con los zapatos en la mano y cuando suben arriba lavarse los pies para ponerse los zapatos porque cuando está lloviendo no pueden caminar. Y la persona mayor es algo muy difícil para llevarlo a un médico. Hay que subirlo cargado a alguna persona. Y es algo cruel, cruel. Yo tengo 37 años viviendo ahí y he visto de todo y he pasado de todo. Y hemos pedido de muchas formas que por favor que se nos haga esa calle, que nos ayuden con esa calle para nosotros poder vivir una vida digna. Los mosquitos también no nos dejan dormir porque como se acumula la basura hay muchos mosquitos y cucarachas. Por favor, señor presidente, tenga piedad y haga algo útil por la calle Isabelita, que los moradores de ahí somos personas trabajadoras y serias. También hacen un llamado al gobierno para que invierta en áreas deportivas para los jóvenes de la demarcación. Este barrio necesita una cancha de vaqueo para los niños, para la juventud, para que no anden en la calle haciendo y deshaciendo. Se necesita un pleco como todo el barrio necesita. Se necesita un hospital que aquí también si aparece un enfermo, mientras no llegue un 9-11 se muere. Porque aquí no hay un hospital que uno pueda decir déjame internar a alguien ni nada por el estilo. Tienen que llevarlo al hospital de Herrera obligatoriamente o en gombio, no se sabe dónde. Pero este barrio es demasiado grande ya. Aquí se necesita una funeraria. Aquí se necesita un comedor económico, que hay mucha gente que está sin trabajo y no tienen trabajo y necesitan comer. Si consigue una comida por 25 pesos, mantiene la familia con 50 pesos. Hay sitios que tenemos que sacarlos nosotros los comunitarios y ayudar a los socorristas, porque no es posible el acceso a ciertos sitios aquí. Por lo menos aquí en la Isabelita y en la Repalda 19, parte de atrás, ahí tenemos problemas. Tenemos serios problemas con esa situación. Se han caído ancianos, jóvenes se han caído. Cuando llueve es un solo jabón, resbala mucho y es algo ya inhumano. Aquí es caótico, calle, basura. Aquí estamos en la intemperie y nadie viene a dar la cara por nosotros. Pues prometen y prometen y en la hora de la verdad no aparece nadie. Además, los moradores informan que el acto índice de delincuencia que existe en la zona no les permite salir en paz de sus viviendas a sus labores. La delincuencia. Yo por lo menos trabajo a las 5 de la mañana. Yo tengo que salir con cuatro ojos. La basura. Aquí la recogen porque se hizo ese punto ahí y es para el barrio entero. Yo quisiera que las autoridades competentes pongan asunto y nos pongan caso. Que no estamos pidiendo por pedir. Es un derecho que nos corresponde. Hasta ahora somos huérfanos. Solamente vemos personas cubando en tiempo de política que van ofreciéndonos, pero no nos cumplen. A mi casa han ido gente buscándome a las 3, a las 4 de la mañana para que lo suba aquí arriba, que el 911 lo espera aquí. Y van a mi casa para que yo lo suba porque tengo un motor de lo grande. Que un motor chiquito no sube con tres gente porque tienen que subir tres. El que va manejando el motor, el enfermo en el medio y uno atrás agarrándolo. Y como yo tengo un motor que es grande, responsable, van a las 3, a las 4 de la mañana tocándome la puerta para que lo suba aquí, pero el 911 esperarlo aquí. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Si nosotros mismos, los dueños de casa, tenemos que dar una mano amiga para arreglarnos la calle. Que no lo digan. Si tenemos que hacer una reunión para nosotros cooperar, para que nos la hagan la calle. Pero necesitamos ayuda para que nos hagan la calle. Los moradores esperan que las autoridades competentes intervengan a cada uno de sus llamados y puedan solucionar las problemáticas que durante 30 años han estado viviendo. Para AN7 Noticias, Yulisa Tavares.